Este es el tercero que vengo y cada vez se pone mejor. Organizado, todo bien chévere. Yo goce muchísimo. Usted sabe que me gustan las cosas rápido. Ay, rapidito como anoche. Todo de verdad. Y los bailes con Grupo Manía. Espectacular. De verdad que botaron la bola. Sube las manos para arriba. Calma abajo. El show, todo muy maravilla. Excelente, brutal. Billy Van, los shows, todo bien bueno. Vine al 4 y vine al 3 también. Cuando venga al 5, vengo también. No jangueaba con el de la universidad de esta manera. Nacho, ¿de qué? En la madre. Es tan y tan viejo que el funky fue mesero en la última cena. Son las mejores vacaciones de tu vida. Garantizado.